Buick Park Avenue De vez en cuando sale alguno a vender en internet Bastante bien de precio Siempre me quedo con las ganas de a lo mejor pillar uno Pero bueno, no soy muy fan de los coches de cuatro puertas, la verdad General Motors Vehículos Norteamérica Ser me parece un cochazo Una línea elegante Por ejemplo, hace poco vi uno por menos de dos mil No, eran dos mil quinientos euros Por dos mil quinientos euros tenéis un cochazo De lujo Que no desmerece en ningún sitio Podéis ir a concentraciones de americanos A concentraciones de clásicos Y la verdad es que es muy bonito y elegante Pensar que es del 91, tiene 31 años Motor V6, 3,8 litros Y no sé si lo había incluso con sobrealimentado Delante, si le dais pa arriba la polla brazos Os queda casi corrido Aunque es independiente y lo podéis regular Salpicadero bastante sobrio Con frustraciones en madera Cambio automático al volante Y aquí tenéis la joya Qué chulada Pena que no tiene mucha venta aquí en España A menudo por desconocimiento también Porque si no Yo prefiero ir en Buick de estos que en un Mercedes o un BMW de la época Que en Mercedes había en la época Por ejemplo, un W124 Un BMW Serie 3 o Serie 5 Un E36 No sé, un E39 Para mí va a ser un coche mucho más guapo Solo tenéis que ver este interior en cuero Cierre centralizado con mando Las llaves tienen el sistema este del microchip Para el antirrobo Motor 3,8 litros Y consume mucho menos de lo que piensan La leyenda de los consumos de los americanos Es más infundada que otra cosa Consumen, no vas a negar que no Pero no consume mucho más que un europeo De mismas características O incluso menos Del americano que el europeo Bichoco 5 metros 21 de largo 1,90 de ancho Y 1,40 de alto Es un coche pesado 1.700 kilos La potencia Eran 200 y pico Creo 127 kilovatios No tengo ahora en la cabeza la cifra Lo he dicho A mí es un coche que me gusta mucho Porque era un coche de cuatro puertas Y así Top A ver si le dais a me gusta Y os suscribís por favor A ver si le dais a me gusta A ver si le dais a me gusta A ver si le dais a me gusta